Música Hemos querido por segunda ocasión durante este año hacer esta entrega de 24 radares y 12 halcocensores que estamos seguros van a coadyuvar en la disminución de las víctimas por accidentes de tránsito. Estamos recibiendo de la Autoridad de Tránsito Terrestre equipos tecnológicos que nos ayudan a cumplir nuestro trabajo, de verdad que le decía que también debo agradecer a nuestras unidades de tránsito que día, de noche están en la calle de verdad que es un trabajo no muy grato a nadie se pone contento ni alegre definitivamente que lo boleteen, pero es un trabajo duro y de verdad que a la larga sí tiene su consecuencia positiva porque les aseguro que de mucha de esa gente borracho que se les quita el vehículo muchos hubieran sido víctimas fatales si la policía o los inspectores de la Autoridad de Tránsito no hubieran hecho su trabajo, así que no. Música Es una adquisición importante de halcocensores que lo vamos a colocar a lo largo y ancho del país para seguir haciendo estos controles de fiscalización. Música Música Música